Estamos en este momento haciendo entrega formal del ventilador que donamos al hospital San Andrés de Tomaco. Hemos dejado aquí la firma de la manifestación de la donación que hace el partido Centro Democrático como un esfuerzo de la bancada del partido que lidera el presidente Uribe para traer una pequeña solución y un primer elemento para el funcionamiento de la unidad de cuidado intensivo. Agradecemos de parte del hospital, de parte de toda la comunidad de Tomaco, al Centro Democrático por esta donación tan gentil que nos acaba de realizar al hospital.